La canasta de Inda ¿Cómo está pasando el embarazo? Bien, bien, estoy pasando bien, a veces tengo presión alta Ajá, ¿está tenés a ver? Sí, la doctora me dijo que me tenía que controlar e inclusive tenía que comer sin sal y bueno, y eso es lo que estoy tratando, ¿no? ¿Come sin sal? Sí, es difícil porque yo tengo dos hijos y además mi marido ahora se quedó sin changas y bueno, era que cocina mi suegra Ajá Y bueno, comemos lo que haya ¿De mañana qué come? Y de mañana tomo mate como pan pan o galleta y dulce Pan y galleta Sí Y bueno, después, no, hasta el mediodía no como nada Comemos guiso por lo general porque la que cocina es ella Entonces ¿Y cómo lo prepara? Y le pone arroz, fideos, papas, zanahoria Carne Si hay carne, le pone carne ¿Le pone sal? Y a veces le agrega y a veces no Yo trato de... Yo le... Como a mí me dijo la doctora que no le tenía que agregar sal Yo le digo que no le agregue Pero a veces Ella Me da enferma Entonces, digo, a veces es la que me ayuda La que cocina ella Y bueno Bien Me dijo que tiene dos hijos Sí ¿De edades? Un chico Y una tiene seis y el otro tres años Y bueno, este Yo retiraba la canasta antes Ajá Este Lo que pasa que después no No pude ir más Porque se me hacía difícil ir Entonces No No la... No La dejé de retirar Y ahora como la necesito Este Por eso venía yo a buscar el papel Y además mi marido Como se quedó sin trabajo Y tiene leche la canasta además, ¿no? ¿Tiene leche? ¿Usted consume la leche? Sí Poca La que hay ahora es para los... Para los chiquilines, ¿no? Digo, yo como lo que... Tomo lo que puedo Pero en realidad es para ellos ¿No? Entonces, este... ¿A los niños también les corresponde canasta? ¿Usted la retira? La retiraba Ahora en este momento no la retiro Porque hace tiempo que no los traigo a controlar Entonces... Pero, este... Yo sé que si estoy yéndolos a controlar me la gana Así que... Voy a ver Tengo... Yo sé que tengo que venir a control Pero... Pero... Es difícil, es difícil Es... No sé... Yo... Yo como el guiso Y bueno Y después de tarde Tomo unos mates Y de noche si hay Volvemos a comer ¿Vuelven a comer el guiso? Sí Si sobra Comemos el guiso Y si no, bueno Si hay leche, tomo leche Y si no Tomamos mate Bien Muy bien ¿Me va a dar el papel para la canasta? Sí Sí, sí Tiene que venir a control todos los meses De todas maneras Y bueno ¿Me va a dar el papel para la canasta?